Hola, hola Juan Pablo. Hola César, ¿cómo estáis? ¿Cómo está todo el mundo? Ojalá que todos vienan abrigados porque hay una peste de influencia parece, por lo menos en Ñuble, estuve leyendo, mientras viajaba del sur para acá. Oye, hay harto tema, pero hay tres que yo creo que llegamos al acuerdo que llaman la atención. El primero es Gaza, la Corte Penal de Justicia, Netanyahu y el reconocimiento de Israel por países que nunca lo habían hecho. El segundo es Milei y José Antonio Castro, un estilo que a mí me cuesta comprender y que en lo personal me violenta mucho. Y tercero, el cara a cara de Toá y Matei, que se va perfilando de a poco el tema, y que explica también probablemente la actitud de José Antonio Castro dentro del tema. Así que démosle. Vamos primero con Gaza y ese tema. Esto se está poniendo cada vez peor para Israel, esa es la impresión mía. Yo no me acuerdo, o sea, es muy raro que hay países que estén, países europeos que estén reconociendo al Estado Palestino, y no solo eso, sino que además la Corte Penal Internacional condena a Netanyahu. La verdad que poco adecuadamente junto con el líder de Hamas, porque no son necesariamente iguales, pero fíjate que Estados Unidos, ni Rusia, ni Israel, por supuesto, son firmantes de los tratados que sustentan este tribunal, pero sí lo son los países europeos. Por lo tanto, si sale condenado Netanyahu, no puede viajar a una fila de países. Así que te la pongo, porque es un tema jurídico, aparte de moral y atroz. Es más, viste que salieron unos videos de niñitas soldados israelitas, o sea, está todo enreadísimo dentro del propio gobierno. Yo creo que Netanyahu ha logrado hacer algo que no había logrado hacer la ultraderecha, y el nazismo, el neonazismo en Europa y en el resto del mundo. Había logrado deteriorar la imagen internacional de Israel y del Estado de Israel y ponerlo, además, a una altura que lo equipara jamás, que es lo grave lo que pasó en la corte, en el requerimiento de la orden de detención internacional que solicitaron los fiscales en la Corte Internacional Penal. Yo creo que, de verdad, o sea, siempre yo he tenido muy mala opinión de Netanyahu, como un tipo, además, a propósito de lo que vamos a hablar después, de Trump y de Milet y toda esta gente que pierden el sentido de para qué es esto, y que buscan, terminan buscando el poder por el poder. Netanyahu hace mucho tiempo, ¿te acuerdas, César? Viene apoyándose en los grupos más extremos dentro de Israel, que son grupos muy fascistoides a su manera. O homofóbicos, antifeministas. No solo homofóbicos, sino que además intolerantes en lo religioso con todos los que no son judíos. Al mismo tiempo son los que han estado instalando estos campamentos, estos nuevos, ¿no es cierto?, que son invasiones. Verdaderas invasiones, subiendo el nivel de violencia y escalándolo como si tuviera alguna chance de sobrevivir el Estado de Israel sin el apoyo de Europa y de Estados Unidos. No tienen ni una chance de sobrevivir en esa circunstancia. Entonces, yo veo que él ha hecho un daño de verdad tremendo. A mí me da mucha pena porque creo que él está, no solo, obviamente, dañando un sector enorme del pueblo palestino, que no tiene vínculo con Hamas y como que los está empujando a acercarse a Hamas. Y al mismo tiempo está en esta pelea haciéndole el gallito a Estados Unidos. De hecho, fíjate, esto puede ser una carambola tan especial, César, que puede terminar incidiendo en la elección en Estados Unidos, porque está obligando a Biden a ponerse contra Israel, porque la gente en Estados Unidos, hay mucha gente muy enojada, incluso algunos miembros de la colonia israelí, ¿no es cierto?, israelita en Estados Unidos, están muy enojados con Biden por no pararle el carro a este personaje. Entonces, yo lo veo que es, todo esto es como territorio desconocido, este tipo está fuera de control. En lo último, no sé si supiste, los norteamericanos ponen un muelle artificial en Gaza para poder bajar comida y no podían porque los israelíes no los dejaban bajar comida. Entonces, yo creo que este señor hay que sacarlo del poder, este gallo puede incendiar la zona. Es un personaje que no tiene ninguna, uno se acuerda, Shimon Pérez, de todos estos grandes estadistas, incluso la propia Golda May, estos grandes estadistas, que eran hombres que pensaban desde los derechos humanos, que pensaban desde el centro, no desde el extremo. Y a propósito, lo acabo de hablar de Casting Millet, y este señor ha entrado en la misma línea esta de ponerse duro y hablarle a la barra brava. Como diría la expresidenta del PPD, hablarle a los monos peluos del grupo. A los monos peluos. Entonces, yo creo que la situación es crítica. No sé qué opinas tú, pero yo creo que él ha sido de los peores gobiernos que hemos tenido en Occidente, por la secuela de lo que está haciendo. Capaz que termine regalándole, y de una vez se lo hace a Adrián, acuérdate que es amigote Trump, regalándole el gobierno de Estados Unidos a Trump, fuera del tema de derechos humanos y de violación de las garantías mínimas que establece el derecho de gente, ¿no es cierto?, en tiempos de guerra. Desde un Estado que se dice democrático. Desde el Estado democrático. O sea, no es guerrilleros contra guerrilleros. Claro, porque la gran superioridad moral que él tenía, y que tiene el Estado de Israel histórico contra, jamás, es la tolerancia religiosa, el liberalismo y la creencia de la democracia. Ese era el poder de ellos. Por eso que nos apoyaba gran parte de Occidente, con todas las metas y patas que pudieron hacer. Porque eran el bastión democrático y liberal dentro. Y este tipo se va aflectando hacia el autoritarismo y se va aflectando hacia los sectores ortodoxos más duros y más ultraderechistas del Estado de Israel. Entonces, y el resultado está a la vista. Yo me temo, yo me temo, yo sí que esta cosa, que es lo que se está empezando a ver y lo que hay gente que reclama, que de ser antisionistas, es decir, en contra de lo que ha hecho el Estado de Israel y su significancia, ha parecido también antijudaísmo. Sí, pues. Porque le das el poder. Y entonces empiezan a escucharse voces de así como, con razón, los echan de todas partes, que no los vayan a traer para acá después. Ese tipo de cosas que uno antes, o sea, no se escuchaban nomás. Mira, yo como buen baby boomer, yo me crié en mi familia con la cultura antinazi. Y los horrores de los campos de concentración. En el colegio nos dieron duro con eso. No solo era la lectura del diario de Ana Frank, sino que era un apoyo a todo pueblo que fuese tratado a ser exterminado por otro. Y por lo tanto, habiendo gobiernos de derecha a veces en Israel y todo, pero uno tenía un apoyo, el concepto básico de lo que era darle a esta gente que los habían tratado de exterminar, darles apoyo, ¿no es cierto?, para crear su propio Estado. Pues hay un sentido de culpa también. Obvio, por el todo occidente. Un sentido de culpa, sí, sí, con el holocausto se hicieron todos, se hicieron los locos. Eso no fue el tema de los aliados. Tal cual, era una forma de reparación de occidente que miraba para el otro lado cuando los mataban, masacraban. Entonces, yo creo que esto, por eso es que es tan preocupante, porque tú tienes toda la razón. Yo he escuchado esos comentarios, no solo en redes sociales, sino con gente que uno conoce, de cómo esta cuestión se va de ir. Mi crítica no es a los judíos. Mi crítica ni siquiera es al Estado de Israel histórico. Mi crítica es al ultraderechismo de este señor y cómo él y su gabinete están llevando las cosas al extremo. Pero aquí se sube al carro la mitad de la gente que es contraria, o sea, que son antisemitas. Entonces, todo este desorden lo provocaba él. O sea, yo pienso, César, no sé qué opinas tú, pero es que además la sensación de que lo están toriendo. Es evidente que quienes hicieron esta maniobra, el original, el ataque, ¿no es cierto?, que hubo hizo jamás tan brutal, era evidente para provocarlos. Y esto es como lo de las torres gemelas. O sea, claro, fue horrible lo de las torres gemelas, supervisibles, pero eso logró que se armara la guerra en Afganistán, que la perdieron, y una guerra en Irak, que ahí está esa cosa dando vuelta todavía. Claro, logró debilitar la hegemonía de Estados Unidos por todos lados. Entonces, yo por eso creo que esta cuestión puede dar secuelas muy fuertes. Ahora, una nota a nivel local, César. Yo creo que, tal como lo dijimos en otro programa, una cosa es que uno trate de apoyar todos los movimientos internacionales, sobre todo en organismos internacionales, para parar un genocidio y proteger los derechos de los civiles en Gaza. Pero otra cosa es pelearse con todo el sistema de defensa israelí. No, yo creo que, o sea, hay que tener secuelas. O sea, a ver, y además, sobre todo que Chile es una pulga. No es interesante. Somos una nota al pie de página. Nosotros creemos y tendemos a creer que es tan importante, que se yo. Kissinger se reía de nosotros. Cuando Pinochet decíamos que éramos la defensa de la parte suroccidental, ¿no es cierto?, de Sudamérica contra el comunismo. Y entonces se reía Kissinger y decía, sí, esa larga espada sostenida sobre la Antártida. Entonces, yo creo que tampoco hay que meterse en peleas de perros grandes. Si somos que el trito, yo, ¿qué gana alguien con esto? Pero, en cambio, ¿qué podemos perder? Podemos perder. Y, César, y que lo que tú mencionabas es súper grave, ¿verdad? Que Noruega, que es un país históricamente muy liberal, que ha sido... Súper. Pero, súper liberal. Y que tiene impacto económico en las ONG por sus fondos solidarios y todas estas cosas. O sea, España e Irlanda reconozcan el estado de Palestina. El estado de Palestina. Es súper importante. Pero abrir una grieta en el apoyo de Israel en Europa gigante. Y, derechamente, esto no es una interpretación nuestra, ellos lo atribuyen a Netanyahu. Y dicen... Sí, absolutamente. O sea, este gallo se las ganó todas. Se las ganó todas. Y yo te diría que con esto vamos al segundo tema, que son Milei y José Antonio Castro, que van a una pseudoconferencia de partidos de derecha, liderado por Vox, en el cual los líderes de Vox, cuyo himno, por lo demás, es ni más ni menos que el himno de la novia de la muerte, que es el himno de la legión española, no fueron, pero ni en los talones, a la violencia y la virulencia que llega Milei, que se pelea con España, que es muy cercano a Argentina. O sea, los argentinos son mitad inmigrantes españoles, mitad inmigrantes argentinos. Y esa es la verdad. Como cuando Fernández decía, nosotros bajamos de los barcos, ¿verdad? Y después, José Antonio Castro, quien es este afán de llamar también la atención, habla del presidente como un travestista político, que yo creo que suena mucho más duro de lo que los expertos en política a lo mejor podrían decir, que tiene significado político. Y decir, pero la verdad, la verdad, es que le dijo travestista. Y en forma absolutamente gratuita, sin tener necesidad, sin necesidad de nada. Y mi impresión es la desesperación, el caso de José Antonio Castro. El caso de Milei, yo creo que además es pura locura. ¿Viste que además el libro que lanzó es un plagio de dos profesores de la Universidad Católica? No, es feroz, feroz. No hemos referido hartas veces a Milei y a su condición psiquiátrica. Yo no sé si viste la escena, yo quedé impresionado por la escena, como gritaba en el acto. Aparecía un tipo, una especie de episodio de maniaco. Pero mira, más allá del estilo de los dos, a mí lo que me preocupa de esto, César, es la cosa de fondo. Venimos saliendo, en mi caso, ¿no es cierto?, de un momento en que la principal falla, que incluso yo me critico por eso mismo también, porque nosotros no fuimos capaces en el progresismo, a propósito del primer, en la primera intentona constitucional de la convención, no fuimos capaces de mantener la cosa centrada en un discurso razonable, progresista, pero razonable, que no excluyera a otros. ¿Por qué? Yo tengo la impresión que al final uno puede, y esto lo hemos hablado también otras veces, César, uno puede, están los mismos sitios de derecha, de centro, de izquierda, tú puedes distinguir a tu tribu en varios grupos. Pero básicamente yo creo que lo puedes distinguir en dos. Los que quieren llevarse la pelota para casa, sean de izquierda o de derecha, y quieren excluir a otro sector de la vida pública. Vamos a por todo. Vamos por todo. Y los que no, y los que son de derecha, son de centro, son de izquierda, pero no tienen problema, al revés, en el fondo de ellos, les gusta que haya oposición, que haya gente distinta a ellos, porque creen en la democracia, y no se creen iluminados, ni se creen con el poder moral, para decirle al otro, tú estás 100% equivocado, sino que uno es más dialéctico, interactuemos, ¿sabes que aquí si empujamos todos los de derecha y los de izquierda con convención democrática, vamos a sacar el país de adelante? Sino que ese discurso lo transformas en el discurso de yo contra los otros. Te empiezas a reír de los otros, los empiezas a insultar, los empiezas a enigrar, la izquierda empieza, que es un momento que lo hicimos, y lo hicimos pésimo, y nos empezamos a reír de Piñera, y nos empezamos a reír. Y que fueron, que fueron además las tácticas de las principales dictaduras del siglo XX, o sea, esa fue la táctica de Mussolini, la táctica de Lenín, y la táctica de Hitler. Absolutamente, y Stalin. Y en un país como Alemania que sí tenía instituciones democráticas, que sí era un país desarrollado, que era la cuna de la ciencia, de la literatura, y de las artes liberales. Y logró normalizar el odio, normalizar el odio. Tal como dices tú, los demás están 100% equivocados, y el otro lado de la medalla, que yo estoy 100% en lo correcto. O sea, no vamos a ceder en nada. Claro, y ahí tú te das cuenta, a veces, sobre todo lo que somos de nuestra generación, y que, puta, nos tocó vivir el quiebre doble, ¿no es cierto? El quiebre de cómo se fue trizando el gobierno de Frey, el sistema democrático, la salida de Allende, y después el golpe de Estado, todo lo que nos costó volver a la democracia, y todo el cuento. Y yo, por lo menos, quedé inoculado contra la intolerancia. O sea, yo quedé inoculado contra la intolerancia. Yo no quiero censura a la prensa, aunque un periodista diga tonteras, creo en la libertad de prensa, sabes que es lo mismo en la libertad de expresión, pero sobre la base de sostener que la labor política es exactamente lo contrario a transformar al otro enemigo. Eso es como una pelea de niñito, ¿cachai? Porque la política... es mucho peor, es mucho peor, Juan Pablo. Para tener una democracia, ¿ya? Primero dijeron hay que tener un mercado libre, tiene que existir propiedad privada, tiene... Segundo, tienen que existir reglas del juego, instituciones que funcionen, ¿no es cierto? Pero también tienen que existir valores, valores de entendimiento, valores de diálogo, valores de somos, estamos en el mismo barco todos. Porque fíjate tú que países que tenían una economía de mercado como Alemania o como Italia en su instituto, que tenían instituciones, que tenían parlamento, tenían constituciones, de repente les falla la parte moral, ¿ya? y en el caso alemán cometen el asesinato más grande de la historia. Uno, en el exterminio de los judíos y dos, por largar una guerra mundial que costó millones y millones de muertos. O sea, piensa tú, un país culto que lo tenía todo, entonces, no solo es necesario tener instituciones que funcionen, no solamente es importante tener leyes, tener propiedad privada, si no hay valores, esta cuestión se debe ir al tacho en cualquier minuto y lo que hace en mi ley y lo que hace a mi gusto también José Antonio Kast es, al desvalorizar el enemigo, tú también estás desvalorizando el sistema, estás yéndote en contra de lo que es la verdadera democracia. Pero además que estás viendo lo que pasó en Brasil. Y Trump, Trump también. Trump es igual, el mismo modelo que es el modelo de decirse es que hay cierta polarización en la sociedad y en vez de contenerla, la voy a exacerbar. Y empieza una dialéctica de autodestrucción porque tú te das cuenta que este discurso es la exclusión. Siempre va a tener grupos en la izquierda y grupos en la derecha que quieren excluir totalmente al otro, que lo ven como un enemigo y no como un adversario con el cual tenés que trabajar a construir el país, sino que lo ven como un enemigo, que hay que excluirlo del sistema. Y eso es lo único que te lleva, César, no lo sabremos nosotros como generación, te lleva a la violencia, te lleva al que rompa más cosas en la calle, al que el día de mañana haga un golpe de Estado, al que intimide más. Pero es una locura, eso es volver al Estado más primitivo del ser humano. Bueno, tú sabes que la sociedad es en crisis, esto lo decía Ricardo Camponi, nos dio una charla a los salmoneros en la mitad del virus. Entonces decía, una sociedad en crisis vuelve a tener un cerebro, decía Barté, un cerebro así, y vuelve a lo básico. y las tentaciones básicas del ser humano asustado son agredir o huir. Y cuál es la labor de los liderazgos es contener. Durante la crisis contener. Entonces, cuando tienes una crisis y el líder agrede o huye, cualquiera de las dos cosas, porque las dos cosas las hemos visto, se te produce el desastre. César, pero además, fíjate, tú me has escuchado aquí mismo, muy crítico con mi gobierno, ¿no es cierto?, por el cual yo voté y todavía apoyo. Lo cual no solo es tuyo, si también es mío. Pero que yo voté por él. Pero te lo digo en qué sentido. Pero así como yo he criticado y en el programa anterior critiqué mucho al gobierno, en esto, acusarlo de travestismo político cuando lo que hizo el gobierno y ha hecho el gobierno ha sido una labor extraordinariamente difícil que ha sido justamente esta, contener el ímpetu octubrista que venía feroz y contener el cuento y ser capaz de decir, sabés que a lo mejor no vuela, oye, sabés que perdimos el plebiscito de salida y jodimos, y está bien, democráticamente perdimos la posibilidad de cambiar la constitución y así ir aterrizando en todo y ha hecho una labor extraordinariamente ingreta, pero es lo que permite, César, que hoy día podamos estar dialogando y la gente a lo mejor no se acuerda por qué iniciamos este programa, porque se había perdido la capacidad de diálogo, ¿te acuerdas, César? Este programa lo decidimos en una conversación telefónica después del 18 de octubre cuando nos dimos cuenta que estaba todo el mundo metido en las trincheras y aquí viendo al otro como enemigo y no había fuentes y nadie quería conversar con el otro sector y de ahí el nombre de nuestro humilde, ¿no es cierto? De ahí viene, exactamente. De ahí viene, y decirte que aquí no podemos cederle espacio a los cabezas a pistolas de izquierda o de derecha y aquí lo que hay que hacer es dialogar, 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 pero hay un triunfo que es el tema que sigue, Toá y Matei, tal cual, y fíjate que tanto Toá como Matei reflejan, ¿no es cierto?, exactamente el socialismo democrático y la derecha democrática y dejan atrás a José Antonio Casca que yo creo que se pone en estas posiciones porque ve que perdió posiciones, ve que perdió el segundo plebiscito por tonteras y está tratando de alienar una barra dorada que tiene un piso, si hay gente que le encanta, que lo encuentra súper bueno y que hay que insultar al gobierno y darle en la cabeza y no dejarlo respirar en ninguna ocasión y es contagioso, ¿ya?, y es contagioso, yo creo que en ese sentido Matei, ojalá, porque falta mucho todavía, ¿ya?, que no le hagan zancadillas de un sector que le encanta autofagocitarse y en el caso de Toá también la tiene difícil, también la tiene difícil y yo creo que ella calmó el tema a ver si venimos de Isquiasiches visitando a Temucuycuy, la gente se olvida de los temas, Juan. Y a favor del gobierno además les ha tocado súper duro a César porque además no les han parado, y iban saliendo del tema de los incendios que habían dejado a la escoba, y se produce la muerte de los carabineros en eso y la formalización. pero Juan Pablo, a todos los gobiernos les tocan alto. A ti te tocó defender a HL, a HL le toca cabal. Una cosa, a ver, si tú me decís, no era ni siquiera un tema, era un tema que podría haber sido y en cualquier otro país latinoamericano hubiera sido un detalle, un pie de página. un pie de página y se acabó Bachelet con cabal. O sea, a todos los gobiernos les toca duro, pero hoy día entiendo yo que hubo un TED a TED interesante entre las dos mujeres sobre el tema de seguridad en un lugar además muy de Matei que era en horizontal tratando políticas contra el crimen que yo creo que es el tema que va a dar vueltas de aquí para adelante y que la medida que todas lo lideren y que no dejen además que Monsalve se vaya de candidato a senador porque yo creo que es como su puntal en este tema. Esto sería muy bonito César que nosotros este gobierno uno lo viera como un gobierno que contiene trata de volver el país a la normalidad después del 18 de octubre y todos los rebotes trata de procesar el tema institucional no funciona pero tiene que contener el país tiene que evitar que el país se vuelva a incendiar volver a reactivar la economía tenemos que recuperarnos la pandemia y este gobierno trata de hacer eso y que la salida de este gobierno sea con dos candidatas mujeres sensatas con dos candidatas que empujan hacia el centro y que hacia los consensos y que la Evelyn Matei no habla de los enemigos la Evelyn le habla a la clase media y ha hecho incluso mea culpa ella de posiciones de ella anterior pero que tiene buena llegada con la gente y por el otro lado la Carola que en la misma posición haciendo esta labor tan difícil no es cierto de gestión política de este gobierno frente a estas derrotas tremendas que ha tenido la centro izquierda es la contención que hablaba Ricardo Caponi del liderazgo y mantener la calma y mantener la calma en momentos en momentos difíciles y tenerle confianza al país tenerle confianza al país es una cosa bien concreta y además te voy a decir un paralelo una hija del general de la fuerza aérea que fue parte de la junta de gobierno durante casi todos los 17 años y una hija de un mártir político como fue José Toá ministro de Allende o sea a ver o sea no es muy bonita podrían ser podrían las dos estar odiándose por eso yo lo veo que puede ser una buena imagen y las dos tienen defectos hasta la altura no está viejo para idealizar a la gente pero yo veo a las dos buenas tú sabes que yo le tengo aprecio a Belin porque le ha visto trabajar en cosas calladas sin prensa y le ha visto trabajar súper bien de hecho yo siempre he sido ella lo he dicho otras veces acá dentro de mi gente conocida no tengo somos amigos pero la conozco y ella yo la veo estupenda la veo muy buena con sus lados que están a la vista y sus cosas pero es una persona que yo creo que tiene vocación correcta tiene más vocación que ambición y eso es sano ella no está dispuesta a hacer cualquier cosa para llegar al poder no está dispuesta a incendiar el país para llegar al poder ella lo que quiere es hacer una agenda en que este país retome un rumbo un rumbo sano y que además no nos olvidemos del tema de fondos y es que hoy día los sectores que están amenazados los sectores medios sobre todo no es cierto a que si viene otra crisis económica o hacemos mal manejo político no sería muy muy grave o sea ya tuvimos ya tenía una cuestión o sea toda la crisis de la construcción yo creo que lo habíamos tocado antes es porque los insumos de casi toda la industria y en particular de la construcción han subido más de un 50% y los sueldos y salarios reales ambos solo un 14 o un 15 la gente no es capaz de pagar el dividendo y la casa propia es la ambición de todo el mundo y hay que devolverles esa ilusión y para eso necesitamos políticas cuerdas claro y por eso por ejemplo que hable de travestismo político y que insinuó que era por el tema de la ISAPRE si yo creo que hay que aplaudir al gobierno y al administrador por la ISAPRE la valentía de ponerse prácticos mi preocupación tiene que ser hoy día que esta señora no se quede sin plan de salud claro pero si o sea y piensa tú de un programa que era terminar con las ISAPRE y terminar con las AFPs ya y por eso que yo creo que la barra dorada está enojada claro empieza a quitar el apoyo porque dicen oye esto ya esto no es lo que querían nosotros queríamos ir a por todo como decía Char ya y al otro lado tienes a casa que también te dice yo quiero ir a por todo ya como mi ley no un paquete gigante güey que que vergüenza lo de mi ley que vergüenza no sé si tú lo viste hablando de los que vergüenza para los argentinos que vergüenza para los argentinos de derecha yo lo veo terrible porque como dices tú los que hemos estado hartos de Argentina sabemos que la relación de ellos con España es solo comparable con la relación que tienen con Italia porque recibieron yo creo que dos o tres millones de inmigrantes españoles durante el siglo XX nosotros recibimos no sé veinte mil y ellos recibieron varios millones entonces tienen un vínculo con España tremendo y esto es una cuestión que es una pelea que les va a traer secuela porque además y en las duras y en las maduras o sea piensa tú cuando a Franco le hicieron como lo cercaron digamos nadie les porta a España y qué sé yo fue Perón el que dijo yo voy a ir y les voy a les voy a les voy a exportarles trigo y qué sé yo porque estaban pasando hambre después de la de la guerra civil y después en democracia ya cuando entra la democracia argentina España con apoyo irrestricto o sea es una relación casi que tenían como entre Estados Unidos y Inglaterra no tan estrecha porque no tuvieron guerras juntos pero es muy cercana y que hayan retirado en forma definitiva al embajador español es gravísimo no, tremendo por eso te digo yo yo que me preocupa que se instale sobre todo entre gente más joven César el estilo y aquí lo que hay que hacer es ser gritón pensando en las penurias que está pasando mi amigo Pablo Ruiz estábile durmiendo en la facultad de Derecho oye sí y la Rosa Eves también sí y la rectora en un gesto ciudadano porque no quieren la imagen de los carabineros entrando a la facultad de Derecho y están ellos los grupos académicos y el decano defendiendo de nuevo con los peludos los monos peludos ¿sabes que uno tiene que excluirlos a ellos en el sentido de no validar el método? aquí tenemos que ponerle punto final al cuento y yo voy a preocupar de resolver estos empujones y no con el diálogo con el debate hoy día tiene que ser esa es la meta principal porque si no César imagínate la tentación entre los cabros de derecha jóvenes que ven a mi ley que es carismático que ven a Kass a la gente de izquierda que se acuerda del 18 de octubre y los cabritos que les gusta el Che Guevara y dicen aquí hay que salir a romper cosas hay que salir a romper cosas hay que estudiar política hay que pensar en política pública hay que salir a reventar a la isabra entonces yo creo que es muy irresponsable lo que hizo Kass creo que por eso que yo pienso en la Evelyn y en la Carolina y como que se me tranquiliza el espíritu digo pucha que sería ¿no es cierto? pero mira que es verdad y mira de dónde vienen o sea la hija del comandante de la fuerza aérea y la hija del ministro del interior de Salvador Allende no extraordinario bueno oye vamos a la parte light así que sus recomendaciones oye primero una una recomendación de otra película de Obama acuérdense que Obama y su señora cuando se fueron del gobierno montaron una productora mira que loco el giro montaron una productora y yo pensé que le iba a ir mal y ya no me acuerdo como se llama ya la recomendé una película apocalíptica muy buena con la Julia Roberts de hace un tiempo atrás se acuerdan que estaba el personaje y que la habían hecho ellos muy buena y recibió muy buena crítica y ahora acaban de sacar una serial que la recomiendo encarecidamente en Netflix de ellos mismos que se llama Bodkin y que uno se acuerda a García Mar que se acuerda al realismo mágico no voy a contar muchos detalles todavía no la termino pero estoy bien avanzado y es muy buena ambientada en Irlanda un par de podcasters que tienen de estos que les gusta descubrir crímenes que se van a meter a Irlanda a descubrir una desaparición que hubo de personas pero en un tono en particular porque tiene tonos de comedia aprovecha de mostrar bien la cultura irlandesa pero en un tono bien especial pero muy buena las actuaciones pero mira además muy entretenida y sabes que igual que la otra cero estridencia cero efectos especiales mucha buena actuación y mucho buen diálogo y mucha buena historia así que lo recomiendo encarecidamente como libro esto ustedes que es parte de mi núcleo todos tenemos derecho a nuestro núcleo de Irlanda me topé el otro día urgueteando no sabía que existía este librito de Gabriel Salazar era un librito chiquitito uno se lo lee en una hora 117 páginas con cuartillas chicas muy bueno Gabriel Salazar de hace pocos años atrás sobre Diego Portales que hace mira no es que como yo había estado leyendo sus cartas no hay nada que me haya sorprendido pero si cuenta la historia a fondo de él y por qué era autoritario hay los traumas que tenía y cuenta los detalles de los fracasos comerciales y todo pero si es importante el análisis que hace hacia la segunda parte de por qué se crea el mito de Portales este personaje que podría ser un personaje importante relevante pero por qué se transforma en una especie de ícono a la altura no tengo idea más a esta altura claramente más importante que O'Higgins en la formación del Estado chileno la piedra angular o sea del punto de vista de las leyendas chilenas hasta la altura de Arturo Prat yo creo ahí y analiza cómo llega y cómo la élite de la época decide usar este personaje cómo los medios lo van instalando de una forma determinada tapando sus defectos y al mismo tiempo mostrando sus atributos autoritarios lo recomiendo mucho para conocer el otro lado el otro lado el tema que es la crítica dura a Portales como hombre autoritario y en comida y bueno me dicen que vivía el día del pensaba decir el arroz con leche pero el completo pero el completo con como decía César antiguamente con sasa y un poquito ketchup o algo así y nada de mucha huevada nada de tanto tomate no era la buena salchicha con el pan calentito crujiente y una salsita y sobre todo la mostaza a mí la que más me gustaba una buena mostaza alemana porque anden en Nueva York en los carritos oh qué rico sí en los partidos médicos cuando va a Estados Unidos oye y tú César ¿qué recomendación tienes? a ver el libro un libro que tiene que ver con lo que estuvimos hablando se llama No lo voy a odiar de Iseltín Abu el Aish este es un médico ginecólogo que nació que nació en Gaza pasó por todas las penurias y terminó siendo médico en un hospital israelita en Jerusalén ¿ya? y que cuenta su historia y por eso se llama No los voy a odiar ¿ya? y pero te cuenta ahí descarnadamente lo que es vivir en Gaza y lo que es ser palestino en el Estado de Israel o sea muy 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 esperanzador me lo había recomendado una una experta en Medio Oriente muy muy bueno ¿ya? y de comida me tocó con mi amigo en la casa de mi amigo Jaime Archer por el día que de postre le dieron me conserva de membrillo y murta con con crema con crema no espectacular espectacular ¿ya? y de película una película que me recomendó mi doctora que me ayudó a exterminar el gusano blanco en el campo por lo cual estoy muy agradecido que se llama Bajo Cero y que es de suspenso así que no le voy a decir mucho porque el suspenso es el suspenso ¿no? que buena esta buena película de suspenso va a pasar el fin de semana bueno muchachos estamos entonces estamos a cuidarse del frío este fin de semana sí así es hoy mañana el domingo el día del patrimonio nacional para los que quieran llevar niños a ver monumentos y cosas que si no nunca ven yo ya voy a llegar alguno a ver la escuela militar que está la cuestión del ejército que ha entretenido pero en todas partes están todos los museos abren la moneda para que lo vayan a ver así que les gusta la pena buena cosa ya fue ok nos vemos y a cuidarse cuidado con la gripe que estén bien chao no 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 Gracias por ver el video.